¡Suscríbete al canal! El Fénix, mándame un saludo, ahí está el saludo, Javi Red, Edu Garcés, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por seguir el canal, Eric Pérez igual, un fuerte abrazo a todos ustedes, gracias, gracias a todos. Y bueno, seguimos aquí con este partido de semifinales, vamos a ver el equipo al que enfrentamos, ahí está el ingeniero Pelegrini, apenas se puede ver los ojitos así cerrados, cerrados, Alexis Sánchez, Neymar, un equipo bastante sólido, bastante sólido que se deshace ya rumbo hacia la defensa. Empezamos con Lirima FC y un partido clave, minuto 14, tiro de esquina, ahí nomás con la nariz Di María, Ángel, el Gremlin, ven donde la pone, The Gremlin, donde la puso ahí Neymar. Ah, pensé que había sido Di María, le vi cara de Di María, pero no fue Neymar, qué golazo, Messi, pase filtrado, minuto 20, se abre el espacio, ahí se abren las carteras y vámonos, mira nomás como Messi no falla este tipo de manos a manos. Sigue el partido, Neymar la toca, un pase que se les va a todos por la lluvia, que pongan ahí el anuncio, Agüero, el Kun Agüero mete este gol y a todos se les pasó el balón, se resbaló, ni hablar, minuto 50 ya segundo tiempo. Messi para Suárez, el perro Suárez, vean ahí como la mete, claro que no se le acercó nadie, porque lo muerde, porque lo muerde. De ahí un pase, Messi, bajan del camión, son 15 pesos, tira Messi, cobra la falta y palo, nada para nadie, uy, un tiro globeado de Messi pasó muy cerca y nada para nadie aún. ¡Modrich, qué jugada, Modrich, no la puede meter, minuto 74, el Kun Agüero, el Kun Agüero, ¿qué vas a hacer Kun para Neymar? Neymar, nos hicieron el tercero, nos hacen el tercero, minuto 75 y estas son de esas cosas que no quieres que te pasen, minuto 78, sacamos Rakitic, 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 bajan, penal, claro que sí, Armando Archumbia, marcando el penal, por supuesto, yo sí vi penal, la verdad ahí le tiró una patada al pasto y Suárez, claro, si no han visto el video, lo vamos a colocar acá para tirar penales perfectos, no pueden pararla, Ronaldo quiere, quiere ahí driblar a todos y no puede, ya es el segundo, empieza el tiempo extra, Messi, se quita uno, se quita otro, rompe caderas, caderas locas, no puede pasar, se lo tiene Alba, Alba para Ronaldo, Ronaldo, Rony, pégale a Rony, reviéntalo, claro que sí, aliméntenlo, aliméntalo a Ronaldo, ¿qué necesita? Ay, ahí está el alimento, miau, pum, qué golazo de Ronaldo y él si no, perdón, hay un mal saque, Ronaldo, quiebra caderas, tira y uy, muy bien allá atrás Alves, y se acaba el partido, qué duro partido, 4 a 3, esos partidos que duelen, esos partidos que no quieres perder, pero que puede estar para cualquier lado, ahí Neymar, Neymar se abraza con todos, Suárez, qué buen partido, y no lo puede creer ese Neymarcito Suárez de Argentina, ni modo, pues bien, ahora vamos a la final del torneo, sin duda ha sido un torneo muy competido, podías jugar con el equipo que mejor podías armar, entonces vi cosas increíbles, equipos muy fuertes, y la final nos toca contra Chicharito, mira esa cara, Chicharito, sonríeme, sonríeme, ahí está Rooney, Falcao que ahora tiene el pelo corto, y un equipo bastante bien medido contra los paisanes, hay una película, el profe, donde quiera que esté, le mandamos un abrazo al profe Sergio Jiménez, un fuerte abrazo, ahí la tiene Ronaldo, se quita uno, baila, bailale papá, se quita otro, crac, la cadera, la queda a Rakitic, gol, gol de Rakitic en la final, y lo está marcando, sí, como un autogol, como un autogol, yo veo ahí como que se metieron las dos piernas, hicieron fusión, y nos vamos arriba en esta final, qué importante está en esta tranquilidad, la tiene Ronaldo, Ronaldo, ay, lo que estás haciendo de mago, Magic, uy, le pegó horrible, horrible, hizo la jugada increíble, lo más difícil, no lo puede hacer Neymar, ahí báilale, no la puede controlar, Neymar, tunelote 5, bolas, ay, 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 papá, mira nomás, la tiene Rakitic, qué jugada, estamos exhibiendo al rival, esto es, uy, muy duro, paradón, paradón del portero, Suárez, la tocan, rumba, un golazo de Suárez, papá Jones, vean nomás, cómo se cuela la pelota, y vean nomás, cachetada, taz, directa la pelota, una cacheteadita nomás, ay, nomás, papá, y no se le acerquen porque te muerde, la tiene Messi, Messi, ¿qué vas a hacer? ¡Messi, la cua de niña! ¡Messi me recordó al alcalde de Cuernavaca! ¡Vean nomás! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué jugada de Messi! Y no puede definir, Ronaldo le pega de fuera del área, ¡Messi! Golazo de Messi, báilale, como tu compadre Ronaldinho, como te enseñó cuando eras un niño en el Barcelona, te enseñó a bailar, a mover la cadera, y eso no tiene nada de malo, Messi, la controla, se quita uno, no se la pueden, no se la pueden quitar, la pelota pegada a los pies, ¡Messi! ¡Messi! ¡Frag! ¡La cadera! ¡Frag! ¡La cadera! ¡Pégale! Golazo de Messi, qué jugada, qué exhibición de magic, de magia, se acaba el partido, y ganamos 4 a 0, somos campeones de la Liga Tats, jugando con los mejores jugadores que nos puede dar el FIFA, la verdad, pues una copa muy difícil, ahí Falcao lo vemos totalmente decepcionado, y no es para menos, no ha jugado bien ni en el FIFA ni en la vida real, el Falcao, te mandamos un abrazo, vean ahí nomás, ahí nomás el abrazo, cómo se funden todos en un solo, en un solo abrazo, todos son campeones, eso, claro que sí, ahí está Piqué, ¿dónde está Shaki? Que bajes Shaki de tus niños, Piqué, para la foto, ahí está Neymar, toda la bola de amigos, se abraza y festeja este título, 7000 monedas y un pack especial, especial, especial! Oh my God, pues nada, no tenía mucho de especial, Babaduba Diof, Babaduba, ah no es Mamediof, Wanyama, Wanyama, no me imagino cuando lo llaman a comer, Wanyama, ya están las quesadillas, Wanyama, y William, pues ni hablar, no salió nada bueno en el pack, bueno al menos no tan bueno, y no se puede revender porque pues es un regalo de EA, y bien, bueno Fiferos, se terminó el torneo, ha sido una gran experiencia, incrementamos mucho el nivel, y me costó mucho trabajo, fue mi segundo intento en ese torneo, y resultamos campeones Fiferos, pues bien, yo soy Cerecero, y recuerdenlo Fiferos, Wanyama, ya están las quecas, FIFA la vida! ¡Gracias!